Con el escaldio en la mano. Con el escaldio en la mano. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? No, no, me dijeron que llegue otra. No me la vendes, digo que en el tercero, después bajo mañana y te doy el emaso. Si no, voy ahora. Porque no puede... Le hacen bondi con el tema del expendio de alcohol. Sí, la gorra. Y este es un barrio re gorra. Sí, no se puede hacer nada. El otro día había una señora diciendo que le robaron un celular y que cuando estaban los militares no le pasaba eso, para que te den una idea. El discurso... No, está como... Estas cosas no pasaban. Es una... Es la moral del barrio. Divina, llena de botantes. Por eso... Por eso es que a mí, el que tengas... El que tenga una persona no me asegura nada. Porque se lo he visto... He visto a cantidad de personas por moda ponerse cosas y... Y después discursivamente no coincide lo que... Exacto. Bueno, esa es la cuestión. Sí, sí. Yo estuve acá... Mi hijo vive acá y estuve cuando ganó Macri. Fue bastante deprimente. ¿Sabés? Me enfermaron todos. Por eso te digo, este barrio festejó el triunfo de Macri. La sociedad rural hizo casi... Las iglesias hicieron también una partición entre vergoglianos y no vergoglianos. Como si fuera también, viste, qué sé yo. Como si nunca se hubiera peleado el kirchnerismo con Bergoglio. Y como si no estuvieran amigos, o sea... Pero bueno, son... Es el pulso de la ciudadanía el que maneja la Caja Amanda. Bueno, esperemos que no vuelva a suceder este año. Sí, lo que pasa es que... ¿Quién te gobierna? Un país que tiene el PBI derrotado, los salarios por debajo de cualquier modo de inflación y que se paga deuda con deuda. O sea, se está pidiendo deuda para pagar intereses. Sí, es que ya el bardo que hicieron es... Ya está, no, no se vuelve, no tenés vuelve. Sí, no, no... Sin años abajo en el pozo. No, no tenés vuelta. Y hay otra cuestión, la discursividad... Hay cosas que tienen que ver con los tiempos. La discursividad del feminismo como su parte de ONG, la parte que está ligada a las ONG y a las abogadas que hacen negocios jurídicos verdaderamente, instala la moral represiva del Estado jurídico. El Estado jurídico no fue reformado. O sea, el Estado jurídico es el Estado más arcaico que hay, se basa en leyes arcaicas y se basa en leyes romanas. Es lo más vaticanista que hay, de hecho. Entonces, que a mí una abogada diga que es feminista siendo abogada, ejerciendo un posicionamiento jurídico... Si me lo dice Verdú de Correpi, que peleó toda la vida contra la policía, lo tomo de una manera. Pero si me lo dice una abogada que estuvo siempre en litigios civiles y demás, y que termina hablando de feminicidios, que es el nombre que le dan en el FBI, el Federal Bureau de Investigación... O sea, digo, no me estás diciendo nada revolucionario. No tiene nada que ver eso con el feminismo mexicano. O sea, no tiene un pedo que ver. No tiene nada que ver la comandanta Ramona que se partía una mano y levantaba un hombre al hombro con una mina en sueco que se parte una uni y se pone a llorar en medio de la calle. No tiene un pedo que ver. Será muy crudo, muy cruel como suena, pero no... La verdad, no te puedo discutir porque sinceramente no me puse a investigar. Se nota que vos tenés bastante mucha investigación sobre el tema. Es que me interesa en serio el tema, o sea, no me... No sé, me parece que por más que seas abogada y estás dentro de un sistema y que tenés razón de dónde vienen las raíces del sistema legal y todo eso, es que dentro de un sistema podés jugar a favor de ciertas cosas o de otras. Pero en Brasil la campaña la hicieron a través del feminismo ganó Bolsonaro. En Argentina la campaña la hicieron a través del feminismo ganó Macri. En Andalucía, que estuvo 36 años gobernando el socialismo, ganó la ultraderecha de Vox aliada con la derecha, cosa que no pasó nunca y fue después de que utilizaron el feminismo discursivo desde la lógica occidental feminista. Sí, es que se fue... Occidental europea, claramente, y norteamericana. Entonces... No me cierra. No me cierra. No me cierra porque, aparte, si vos tenés una estructura política donde los partidos políticos, vos me decís que los que engloban gente más combativa son sectores que tuvieran psicoanalíticamente el posicionamiento ese norteamericano del feminismo, que es el que utilizaron las Pussy Riot, ponele. Yo te diría, bueno, puede funcionar porque hay anuencia que... Pero no. Resulta que hay una rispidez enorme porque los sectores combativos de izquierda son totalmente anti norteamericanos. Sí. Bueno, ¿me entendés lo que te digo? Yo sé que la piba pobre, sí, termina asesinada, termina... Es un garrón, es un bajón. Pero también el pibe termina asesinado por hambre por bala y también es un garrón y no hay marchas masivas. Y viene pasando desde la época de Gulagio y de antes también, desde la AAA. Digo, no me parece que haya sido muy inteligente como se dio la batalla. Y además es un feminismo selectivo, te vuelvo a repetir. Sí. Te condena a la música de Calamaro, pero cultura profética. Te pone una mina en tanga, en culo, y está todo bien porque les paga el faso y... Y digo... Perdón por la crueldad, pero... Hay muchos feminismos, hay muchas ramas, es como que el feminismo... Bueno, para. Es una charla muy larga. Sí. Me tengo que ir. La seguimos otro día. Chau. Chau.